Nos acompaña Ana Gabriela Garzaguel, ella es el Premio Municipal de la Juventud en la categoría empresarial y estamos apoyando el proyecto que ella inició, una empresa que tiene por nombre Umpaya, que tiene como finalidad apoyar a las escuelas del municipio de Allende y a través de un programa de reciclaje donde vamos a estar recolectando PET y tendrá una remuneración la escuela por cada kilogramo de PET que se recaude, además de las taparrosques que irán destinadas a una corporación o una institución que apoye el cáncer en cualquiera de sus sentidos. Y básicamente el programa lo que busca es incentivar a los chicos, desde chicos a grandes, para que sepan por qué reciclar y la importancia del mismo. Nos pusimos de acuerdo con la administración del profesor Silverio y con el INJUVE para trabajar de la mano con las escuelas y es lo que hemos estado haciendo. Estamos en los tres niveles, desde primaria, secundaria y preparatoria y vamos a estar visitando periódicamente las escuelas.